David Solari es otro de la saga de los hermanos Solari que está triunfando en el mundo del fútbol porque se acaba de proclamar campeón en Israel con un equipo modesto, el Ironí Kriat. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, este milagro que habéis sobrado, ¿cómo se explica? No, mira, la verdad que, bueno, a mí me tocó llegar acá en diciembre, a fines de diciembre. Yo estaba también jugando en Chipre con mi hermano y la verdad que me encontré con un grupo muy bueno, un club muy profesional, no de los más grandes de acá de Israel, pero muy bien organizado. Y bueno, un equipo también que jugaba muy bien al fútbol. Y partido tras partido se fueron dando los resultados y la verdad que hoy, cuatro fechas antes que termine el campeonato, somos campeones a 16 puntos del segundo, por lo que la verdad que creo que quedó demostrado que lo tenemos bien merecido, ¿no? Bueno, la racha que habéis tenido de 25 partidos sin perder, desde luego es impresionante. Y habéis hecho historia porque, si no me equivoco, hacía como 20 temporadas que un equipo que no fuese de Haifa, de Tel Aviv, de Jerusalén, conseguía este éxito. Sí, generalmente Beitar, Maccabi o Apuel, que son los más grandes, son los equipos que se llevan la mayor cantidad de campeonatos. Pero bueno, este año tuvimos la suerte de ganar el torneo y también ganamos la Copa Toto, que es muy importante para la institución porque con el correo del tiempo quiere transformarse en un equipo de renombre, en un equipo grande, en un equipo que se ha reconocido internacionalmente. Hemos visto las imágenes de cuando empatabais a cero, que significaba ese título de liga, la alegría, el entrenador corriendo. La verdad es que gusta, gusta ganar con tanto tiempo y con tanta diferencia. Sí, sí, la verdad que, como te dije, es muy lindo. Queríamos terminar tanto antes porque toda la gente acá en Israel ya nos daba como campeones por la diferencia bultada que pudimos ejercer. Pero en el partido pasado tuvimos una posibilidad de local y bueno, nos tocó perder luego de mucho tiempo de local y no pudimos llevarnos al campeonato. Y gracias a Dios esta semana con un punto que era lo que necesitábamos, ganamos el campeonato y festejamos con toda la gente, la verdad es increíble. ¿Y la ciudad? Supongo que se habrá vuelto loca porque está casi pegado en el Líbano y normalmente es conocido casi más por algunos conflictos bélicos y una alegría de estas desde luego tiene que ser una explosión. Sí, totalmente, pero te soy sincero. Yo, mirá, tenía el mismo pensamiento antes de venir para la ciudad y bueno, uno busca en internet, en Google, todo, ¿no? Y la verdad que es otra cosa. Es una ciudad muy linda, con gente muy buena, muy amable y mirá, te digo que le doy gracias a Dios por estar jugando en este lugar porque para mí es increíble, es un lugar para vivir, para tener familia, uno por ahí se confunde con los problemas que sí hubo en el pasado, ¿no? Con el tema de las bombas y todo eso, pero hoy en día es un lugar muy tranquilo y la verdad que está revolucionada la ciudad con el tema del campeonato, como vos decís. Están todos muy felices festejando, tanto que el alcalde declaró un día feriado para que no trabaje nadie y todo el mundo festeja el título. ¿Y el año que viene la Champions? Y bueno, el año que viene, sí, tenemos el preliminar, la Europa o la Champions. Creo que los objetivos del equipo, los más cercanos son esos dos. Esos dos, o entrar a Europa o entrar a la Champions. Creo que es como en Chipre, creo que necesitamos dos partidos para la Europa y ganar tres para entrar a la Champions. ¿Te ves reflejado con tu equipo y lo que estás haciendo algo parecido a lo que está consiguiendo esta temporada tu hermano Esteban? Porque llegar a cuartos de final de la Champions, ¿te imaginas llegar con el equipo israelí a conseguir ese hito? Y bueno, uno siempre sueña con llegar lo más lejos posible. Creo que lo que hizo Apoel esta temporada es impresionante y demuestra cuánto creció el fútbol chipriota en los últimos años. Yo veo un gran parecido entre el fútbol israelí y el fútbol chipriota. Creo que también hay equipos que pueden demostrar que están a la altura de las circunstancias y esperemos ser uno de ellos. Vamos a hablar un poquito de ti, tus hermanos. ¿Te han felicitado ya? Sí, sí, hablé con todos, hablé con todos. La verdad que estaban muy contentos, lo subieron por internet al partido y estaban felices de que haya alcanzado este título. Y nada, nada, me llamaron todos por teléfono, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos. La verdad que les agradezco mucho y se los dedico a todos ellos. Bueno, desde luego la saga Solari, tres futbolistas y tu hermana porque no quiso, ¿no? Mi hermana porque no quiso, pero bueno, en lo suyo muy buena, se dedicó al modelaje y ahora está actuando y la verdad que le va muy bien. ¿Cómo que naciste en Colombia, en Barranquilla, aunque estás nacionalizado argentino? Claro, tanto yo como mi hermana. Mi hermana también pasa que mi padre fue, es, sigue siendo actualmente director técnico, pero bueno, no ejerce. En esa etapa estaba en Colombia, en el junior de Barranquilla, con el equipo de ahí de Colombia. Y bueno, mi mamá lo fue a visitar y estaba embarazada y nací en Colombia, pero luego cuando tuve que jugar en Argentina, en Independiente, ocupaba cupo extranjero y renuncié a la ciudadanía colombiana y me hice ciudadano argentino. ¿Solís hablar mucho entre los hermanos? Porque, como decías, Esteban está en Chipre, tú ahora estás en Israel, Santiago, que ya dejó el fútbol. ¿Os dais consejos o os comentáis los partidos? Sí, siempre, siempre, siempre. Tenemos muy buena relación. Yo hablo mucho con Esteban porque, bueno, tengo también muy buena relación con él y es el que más cerca tengo y siempre nos damos consejos, obviamente, ¿no? Tanto dentro de la cancha como en la vida. La verdad que para mí son una referencia muy importante. Tras este éxito, ¿qué sueño le queda por conseguir a David Solari? Yo siempre creo que cualquier jugador, no yo solamente, pero trato de alcanzar el máximo de mi nivel. Hoy estoy acá en este equipo. La verdad que es increíble, como te dije, y en un futuro ojalá que se puedan seguir dando las cosas, podamos seguir logrando títulos, clasificando alguna competición europea y por qué no jugar en otra liga como España, como Italia, la verdad que sería un sueño. ¿Sigue la liga española? Sí, sí, creo que la liga española es la que más me gusta de todas las ligas. Obviamente que la italiana, la inglesa también, pero creo que la liga española tiene juego más jugadores técnicos y no tan físicos como la italiana o la inglesa, por lo tanto, sí, sería una cosa linda. ¿Más del Madrid o más del Barça? Más del Barça en este momento, porque obviamente es impresionante cómo juegan al fútbol. En su momento también me gustaba mucho jugar al Madrid cuando estaba Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo y todos los monstruos. Ahora también juegan un fútbol impresionante, pero creo que al Barcelona no hay con qué darle. Lo de Messi es un escándalo, ¿no? Sí, no solamente Messi. Messi yo creo que es el mejor jugador del mundo, pero está Iniesta, está Xavi, son todos unos monstruos. Creo que la verdad no me cuesta imaginar otro equipo igual de acá muchos años. Pues David, muchas gracias por atendernos y que sigáis disfrutando el éxito conseguido. Muchas gracias por llamar y gracias por todo. Un saludo. Gracias por ver el video.